Santa Claus Santa no quiere pareja, no hay que le estorbe, mucho menos que se la hagan de tos Pongan atención porque inicia el vacilón, porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y agresa la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo A ver, pongan todos atención Los que tengan camisa de seda Y hagan una rueda Los que traigan el cinto piteado, que se hagan a un lado Los que traen botas, que agarren las más buenotas Los que traen el sombrero, que pasen primero Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo De octubre hasta diciembre, la gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado, Santa viene pesado Y con muchos regalos, tiene cargado y más panzón Y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre y quieren su Navidad Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar Pero si te portaste mal Un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo A los niños les encanta el baile de Santa Claus Ojo, 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 ojo A las mujeres les gusta el baile del barbón Ojo, 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 ojo A los hombres les gusta el baile del panzón Ojo, 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 ojo A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus Ojo, 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 ojo Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo Uy, me gusta bailar al finito de la noche Ojo, que buen, ¿tú, ojo? Ojo, 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 ojo Feliz Navidad Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Gracias por ver el video.